La economía no va a crecer con la misma lógica que hemos tenido hasta ahora. Luego tenemos un importante problema que arreglar, que es el de cómo vamos a organizar la vida en común para caber todos y todas. Tenemos un techo ecológico que no se puede superar y está directamente pulverizado, un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas decentes y solamente es posible construir vida segura entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades. Cuando hay personas que sobre consumen mucho más de lo que les corresponde directamente lo que sucede es que otras son expulsadas de la vida. Por eso tener estas cuestiones en consideración dentro de los marcos que organizan la vida en común es fundamental porque como decía muy bien Rafa las constituciones son hijas de su tiempo y no vivimos un mundo vacío en el que se pueda crecer y crecer. No vivimos el mundo que vivíamos hace unos años y o asumimos la realidad material que tenemos y organizamos la vida en común siendo conscientes de las relaciones de codependencia o de interdependencia o será imposible construir vidas decentes para todas las personas. Tenemos que tener en cuenta que la reproducción cotidiana de la vida, el cuidado en los momentos de especial vulnerabilidad no es una responsabilidad sólo de mujeres. Es una responsabilidad de mujeres, hombres e instituciones y por tanto tenemos que regular para quienes no se ocupan de cuidar de otros y otras ni siquiera de cuidar de su propio cuerpo sean capaces de hacerlo porque no se puede vivir sin ser cuidado y tampoco se debe de poder vivir sin cuidar. No?